En la devaluación se van a aumentar más los precios. ¿Justamente le parece atinada esa medida de devaluar por parte del gobierno nacional? Yo lo que digo es que la Argentina está cada día peor. O sea, la medida que va tomando el gobierno nacional empeora la situación de Argentina. La medida que tomaron hace un par de semanas con ese llamado impuesto país disparó una remarcada de precios que se notó semana pasada anterior. Y la devaluación de hoy va a disparar también otra remarcación de precios. Por eso digo, estamos teniendo una inflación altísima. La inflación de julio fue mayor que la de junio y la de agosto seguramente va a ser mayor que la de julio. Y esto perjudica a los argentinos. El símbolo del fracaso del kinerismo es la acción del ministro Mas. Y lo ponen de candidato y sigue siendo ministro al mismo tiempo. Es una cosa que realmente es difícil de creer que pueda suceder eso. La sociedad argentina expresó su voto bronca. Y por eso lo de Milay fue una aluvión en el país. En particular en Córdoba. No me sorprendió que Milay haya resultado primero porque nosotros, las encuestas que lees parejito hoy en día, la encuesta había marcado una caída de Milay, luego comenzó a subir Milay. Y en los últimos 10 días veía que subía, subía y subía. Y lo hablábamos con el gobernador electo Martín Llargora. Le hablábamos el sábado, mira, viene subiendo tanto que nos puede pasar, nos puede pasar y puede resultar el más votado en Córdoba. Y es lo que se dio. Yo por eso felicito a Javier Milay por la elección de Córdoba, porque fue el candidato más votado. Ahora, cuando veo lo que sucede nacionalmente, que fue una aluvión la de Milay, veo que en definitiva en Córdoba el pueblo cordobés no respaldó, porque fue una de las provincias donde él de la región central sacó menos porcentaje, pero esto no es responsabilidad, sino que el gobierno provincial fue respaldado por una gran cantidad de votos en nuestra provincia. ¿Estaría dispuesto a dialogar con Milay en el marco de este consenso general? El 22 de octubre, con todos los candidatos que piensen como nosotros, después que pasen las elecciones el 22 de octubre, con todo gusto, los que compartan estas ideas que yo acabo de mencionar, dialogamos, nosotros no tenemos prevención contra nadie, porque en la vida uno no puede tener prevención contra nadie. Lo que pasa es que los tres candidatos que quedan no tienen mucha coincidencia con sus ideas. Nosotros las seguiremos planteando, porque creemos que es lo más de acuerdo para el país, pero reitero, eso es algo que se podrá hablar recién después del 22 de octubre. Hasta el 22 de octubre competiremos, creo que somos cinco candidatos a presidente, lo que quedamos, el único que es del interior soy yo. Eso está claro, o sea que vamos a llevar el mensaje de Córdoba y del interior productivo a toda nuestra Argentina.